Aquí viene el Albion, el envío desde la derecha, está... ¡Gol! ¡Gol! Del Albion, que a Yorda, autor del primer gol aquí en el Estadio Centenario, a los tres minutos, mirá vos, madruga el Albion, y abre la cuenta en el coloso de cemento, Albion 1, Torque Sino. Le va a dar el partido mayor movilidad, Torque ofendido, tocado, por este gol tempranero del equipo de Albion. Una pelota que queda sucia en el área, aparece Cajorda en el área chica para meterla dentro del arco de la tribuna Amsterdam. Gana el equipo de Albion, en el comienzo del partido un gol, esto es bueno, porque va a permitir seguramente que haya respuesta del otro lado, tendrá espacios también el equipo de Albion en la medida que lo permita Torque. Habitab, hacemos la vida más fácil. Va a venir el córner, que hará Cejas desde la punta izquierda con pierna diestra, y acá viene la variante en el equipo de Albion. Se fue lesionado Angelo Rodríguez. Ya me va a decir Lalo quién entró, pero acá viene el córner. Acá va Cejas, esta vez al segundo palo, y pasó por varias cabezas. Viene a buscarla el pelado, Peña remató al arco. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Torque Guerrero! Guerrero pescó esa pelota. Estaba habilitado Guerrero, es la pregunta del millón. Le pegó de afuera del área, prácticamente en el borde, el pelado Agustín Peña, que se había quedado sobrando frontal al arco. Yo les decía que se venía adentrando en el campo, el lateral derecho. Ahí quedó al borde de la empanada. Remató rasante el disparo entre varias piernas. Seguramente muy dificultoso para la visión del arquero. Y apareció Guerrero, pero otra que caña de pescar de Sebastián, que la mandó al fondo de las piolas. Ahora igual a Torque en 29-1-1. Llega en un momento de propicia en el partido. Cuando Torque no le llegaba a Alvion a lastimarlo ni a nada, aparece esta situación de tiro de esquina, que peleó Cejas en la jugada anterior. Ahora viene la pelota al área y en definitiva el disparo de Peña por bajo a que le llegan las piernas de Guerrero para meterla arriba del arco. Lo vi muy quieto a Irrazábal, también poca defensa adelante. Pero repito, consigue mucho Torque de lo que hasta el momento hacía en la cancha en función de que Alvion era superior. Sin sobrarle nada, ganaba bien el equipo de Alvion. Empata Torque, puede empezar otro partido. Porque no sé qué hará Alvion ahora pensando en que Ángel Ollano está en cancha, ¿no? Habitaba, hacemos la vida más fácil. Acá va a venir el córner del primer palo, queda flotando la pelota, va al disparo y está... ¡Oh, qué golazo! ¡Gol del Alvion! ¡Gol! ¡Gol de Alvion! Un pedazo de gol extraordinario. Tras un nuevo córner desde la izquierda, quedó después del rebote, boceando en la empanada y apareció un futbolista del Alvion que, les juro, en primera instancia, no llegué a divisar quién. Un golazo realmente extraordinario de Alvion para colocar a los 18 minutos del complemento. Creo Barros, ¿no? El número 11, el ingresado en ese segundo tiempo. Es a él que le están tributando los honores del gol que acaba de convertir, que digo gol, pedazo de gol en el centenario. Recién lo decía Nelson, ¿no? Vuelve a ponerse en ventaja Alvion. Dos a uno sobre Torque. Es el que hace el gran negocio, porque en definitiva conoce sus limitaciones, sabe lo que va a tener que luchar para quedarse. Y el equipo de Torque que tiene que tener otra respuesta, otra iniciativa, otra preponderancia, no la tiene en el juego. Sorprendido de vuelta, Torque vuelve a incluir en el arco de enfrente el equipo de Alvion en la pelota. Un equipo muy metódico, muy trabajado, muy ajustado. Llegó dos o tres veces y hizo dos gores. Está en ventaja, da la nota. Le gana Torque, que se sabe superior desde muchas cosas hasta en el funcionamiento colectivo, pero que esta noche no lo encuentra. Porque el equipo también está un poco apático, errático en la cancha. Gana bien Alvion. Habitat, hacemos la vida más fácil. Gana y la doce para crecer.